Muchísimas gracias Erick Arauco, vamos a lo que significó la victoria de Nueva Clisa, pero que no le alcanza para poder pasar a la próxima fase y es el equipo de Santa Cruz Destroyer que está instalado en los cuartos de final. Llegaba quinto el colombiano que anunciaba en la ofensiva tiro libre, la respuesta de pelota parada de Destroyer que no llegaba a encajar en el cabezazo Cabral, las órdenes de Castor Suárez a sus muchachos, otra vez en esta incursión de Vázquez y la rapidez de Peña para ganar y apoderarse y darle seguridad al esférico. Aquí está todavía en cancha, estaba Vázquez el número 6, otra vez el lanzamiento, la proyección y qué bien lo de Peña que fue uno de los artífices para que este Destroyer pueda tener una buena presentación. La llegada, la búsqueda, pero también habían imprecisiones. Van acabando los primeros 45 minutos, se acaba la primera parte con el 0 a 0. En el segundo tiempo, aquí, corrida rapidísima del ingresado neto, la proyección, la devolución, ingresa pero no resuelve acertadamente y aquí casi se complica la última línea de Nueva Clisa salvando la portería a Costa. Y vemos el derechazo, la búsqueda del ingreso que pretendía Justiniano que estaba en el terreno de juego todavía. Cabrera en el córner y Caleb Cardoso que buscaba darle dirección a esa pelota pero que por supuesto se iba por encima del techo de la portería de Peña. Jugada rapidísima por la derecha, la jugada y la llegada del ingresado Adam Johan García que no culminaba con éxito pero era el anuncio de Nueva Clisa que llegaba, buscaba pero no definía. Y aquí otra vez y en esta jugada, sí, ahí hay un codazo de quinto. El colombiano interpreta el árbitro del partido que quiso avivarse. El número 11 le saca la segunda amarilla y por ende la expulsión del delantero. No hay absolutamente nada y Rebollo lo expulsa. Sigue, insiste, Nueva Clisa. El centro y aquí va a aparecer Marco Antonio Solís. Mejor que cantar, salta y cabecera para decretar el 1 a 0. Jugada muy bien hilvanada por la derecha. Penetración hasta el fondo y como dicen los manuales, el centro y muy bien lo del número 9 para aparecer y darle la victoria parcial a Nueva Clisa. Y así va a terminar el partido. Clasificó Destroyers.